En la fase de término entre Tortell y Puerto Montt, se encuentra el proyecto más ambicioso de Chile en telecomunicaciones, el tendido submarino de fibra óptica austral. Ya el próximo mes debería estar concluido el tendido del cable para seguir con la etapa de pruebas. Si todo sigue marchando a buen ritmo, entre octubre y noviembre se podría inaugurar este moderno y rápido servicio, que beneficiará a toda la región, pero sobre todo a comunas que hoy carecen de esta conexión, como Puerto Williams o poblaciones apartadas en Tierra del Fuego. Principalmente hay dos hitos que se van a cumplir. Una, Williams, que va a ser el lugar más notorio donde se va a notar la llegada de la fibra. Y segundo, Tierra del Fuego, porque vamos a llegar a Timauquel, vamos a llegar a Pampaguanaco, Cerro Sombrero, Porvenir, San Sebastián, con troncales de fibra que van a poder alimentar los futuros proyectos y las futuras ampliaciones que tengamos de fibra hacia el sur de la provincia de Tierra del Fuego. En el caso de Punta Arenas, ya está en un 80% el avance del cambio de cobre a fibra óptica que lleva a cabo una empresa de telecomunicaciones privada y que permitirá la conexión con esta moderna red submarina. Y eso va a hacer que el servicio redunde en un mejor servicio porque no vamos a tener pérdida de calidad entre usar la tecnología antigua que es el cobre y la tecnología nueva que es la fibra óptica. Eso sí, aunque está dentro de los plazos, marzo de 2020, la conexión terrestre va un poco más lenta para el resto de comunas como Porvenir. Solo tenemos algunos pequeños inconvenientes referentes a compatibilizar la construcción de la carretera Porvenir, Manantiales, que no hemos podido trabajar ahí. Y actualmente se está trabajando en el tendido de fibra soterrada entre Natales y Punta Arenas. Estamos ya muy cerca de Natales. Por lo tanto, nos tiene bastante satisfecho el avance que hoy día tenemos y esperamos estar inaugurando a finales de este año. Recordemos que la instalación de fibra óptica submarina se lleva a cabo por el barco René Descartes. Son 2.880 kilómetros de cable que se van a instalar en el fondo marino de Magallanes y Puerto Montt, entre 3.800 y 4.500 metros de profundidad. Son 2.880 kilómetros de cable que se van a instalar en el fondo marino de Magallanes y Puerto Montt,